Bienvenidos a la Expo 1970 de Osaka, un evento que no solo marcó un antes y un después en Japón y Asia, sino que también congregó a más de 64 millones de personas en una celebración de progreso y armonía. Un escaparate de recuperación y unidad, donde el tema progreso y armonía para la humanidad resonaba en cada rincón del recinto diseñado por Kenzo Tang. La Expo deslumbró con una paleta de colores vibrantes y una arquitectura que desafiaba la imaginación, creando un estilo visual único y lleno de vida. Desde las tomas panorámicas se revelaba un diseño innovador, un testimonio de la creatividad y el ingenio humano en la arquitectura. La Torre del Sol, con sus 70 metros de altura, se erigía como un faro de tiempo, con sus tres caras narrando nuestra historia colectiva, pasado, presente y futuro. La obra de Taro Okamoto, con su cuarta cara oculta, invitaba a la reflexión y al asombro, mientras la iluminación nocturna realzaba su simbolismo. La música, especialmente en el pabellón alemán, era una oda a la innovación. Stockhausen y su conjunto nos sumergían en una experiencia sonora sin precedentes. Las composiciones, que iban desde Bach hasta Beethoven, se entrelazaban con sonidos electrónicos, creando un viaje sensorial único para los asistentes. La plaza del festival, con su techo espacial, era el corazón social de la expo, un lugar de encuentro donde la alegría y la interacción humana florecían. Bajo esa impresionante estructura, visitantes de todo el mundo compartían sonrisas y experiencias, celebrando la diversidad cultural. El tema musical Sekai no Kuni Konichiwa se convertía en el himno de la expo, un canto alegre que resonaba con la esperanza de un mundo en paz. Esta melodía, que unía a niños y adultos, se convirtió en un símbolo de unidad y alegría, reflejando el espíritu de la expo en cada nota. A través de entrevistas y recuerdos, descubrimos cómo la expo 1970 ha dejado una huella imborrable en aquellos que la vivieron y en las generaciones futuras. El parque conmemorativo y la torre del sol, ahora patrimonio cultural, son testigos del legado que continúa inspirando hasta hoy. La expo 1970 de Osaka trascendió su tiempo, convirtiéndose en un catalizador de cambio e inspiración, un legado que sigue vivo, invitándonos a diseñar un futuro mejor. Os invitamos a visitar el parque conmemorativo de la expo 70, para vivir de primera mano el espíritu y la visión que continúan iluminando el camino hacia el futuro.